Es linda, es Anais, la muñequita linda Le gusta comer sus galletitas Es linda, es Anais, la muñequita linda Le gusta tomar lechita, es leche de verdad Es linda, es Anais, la muñequita... ¡No! Olvídalo hermano, intentemos otra cosa No, 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 se me ocurrió una gran idea ¡Venga, Anais, la muñequita linda